Fue cuando adicionaron los 5 minutos finales, 3 minutos después, gol de Gremio y yo no lo podía creer. O sea, les juro que me fui 5 minutos, volví y había metido el gol de Gremio, no lo podía creer. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de, por supuesto, clásico de Brasil. Estamos hablando de Gremio enfrentando a Internacional de Porto Alegre, uno de los clásicos que tiene el fútbol brasileño. En este caso, en el torneo Gaullo, ya saben, este torneo que es previo a lo que va a ser el Brasileirao. Y también previo a lo que va a ser la Copa Brasil, que ya arrancó la Copa Brasil, para quien quiera saberlo. Pero bueno, el torneo Gaullo siempre es bueno para ver cómo se preparan los equipos de cara a lo que es el comienzo de la temporada. En este caso, Gremio, que viene puntero de muy buena manera, con la incorporación de Luchito Suárez, con grandes apariciones como Felipe Carvalho, por ejemplo. Otro sudamericano más, otro argentino más que tenemos ahí es Cristaldo. Y buenos jugadores, a su vez, también que contribuyen a este equipo de Gremio, que tiene un gran técnico, que para mí es de los mejores que tiene el fútbol brasileño, Renato Gaullo. Lejos uno de los mejores del fútbol brasileño, no tengo duda. Y por otro lado, tenés Internacional de Porto Alegre, que siempre es difícil de enfrentar. Ambos equipos venían de pasar no tan buenas actualidades. Y Gremio, por ejemplo, ascendió este año, el año pasado, una locura total lo que ha hecho y cómo se ha reforzado de cara a lo que va a ser el Brasilegrado. Creo que promete mucho este equipo y por eso venimos acá con la remera de Brasil, por supuesto. La número 5 de Casemiro, que lo tengo acá atrás, pero no me voy a dar vuelta ahora mismo. Pintadita, es hermosa esta camiseta, es muy linda. Así que si quieren que reaccionemos a la mayoría de los partidos de Brasilegrado, los clásicos, o incluso fechas importantes, rompan a likes este video, que con gusto lo vamos a seguir haciendo. Como también lo que puede ser una hipotética final entre Gremio e Internacional. Porque en este caso el torneo Gaullo tiene a los cuatro primeros que clasifican a semifinales y después a una hipotética final. Así que me imagino yo que, bueno, Gremio ya está primero, ya es imposible que lo alcancen. Le sacó nueve puntos de diferencia al segundo, que es Internacional de Porto Alegre. Y después tiene en tercera posición a Ipiranga y en cuarta posición a Alcacias, que para mí van a ser los dos clasificados a lo que va a ser la semifinal. Así que para que tengan en cuenta ese dato. Si les parece vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Le voy a dar play ahora mismo. Video de F7M oficial, así que lo pueden ir a visitar el canal. Y vamos a reaccionar juntos a lo que fue el resumen del partido. No vamos a analizar en detalle lo que fueron las actuaciones de Luis Suárez, de Felipe Carvalho, que marcó un gol incluso, y de Cristal, lo que dio una asistencia, por ejemplo. Pero sí lo vamos a hacer en el canal secundario. Así que todo aquel que quiera ver lo que fue el partidito de Luis Suárez con su compatriota Carvalho, bueno, me lo dejan en los comentarios. Y en el primer comentario fijado va a tener el video para ir a verlo. Y ahora sí vamos a disfrutar un poco de lo que fue el resumen del partido. Buenas apariciones, igual de los sudamericanos en general. Ya saben que cuando digo sudamericanos hay un montón de brasileños también en el equipo. Pero nosotros hacemos hincapié en jugadores que venimos cubriendo hace mucho tiempo. Pero bueno, acá una buena jugada de Luchito Suárez. Cristal no nos llevó a empujarla, por ejemplo. No me gustó mucho el partido de gremio. Voy a decir eso, lo voy a decir. No me gustó mucho el partido de gremio porque nos tiene acostumbrados a un buen fútbol, el equipo de Renato Gaucho. Y hoy quizás Internacional por momentos supo cómo controlarlo. Y también lo neutralizó muy bien. O sea, lo neutralizó muy bien cuando generó posibilidades en el ataque. Y a su vez también sufrió mucho en lo que es el arco propio. Estuvo Adrián muy bien, el arquero de gremio, presente para mantener el arco lo más simpativo posible. Recibió un gol. De hecho, fue el gol del empate. Pero igual, vuelvo a repetir y lo digo de vuelta. Este resultado es algo anecdótico. O sea, está bien. Ganaste el clásico que es fundamental. Siempre tenés que ganar los clásicos. De hecho, Luchito Suárez lo dijo. Bueno, es una jugada tremenda. Mirá el gol que se come abajo del arco que es muchacho. Tremendo. La pelota que le queda picando ahí es hermosa para patear. Patea de volea al piso. Y bueno, se le va por arriba el travesaño. Pero como les estaba diciendo, Luchito Suárez cuando terminó el partido dijo que... No, lo voy a dejar para el otro video. Lo voy a dejar para el otro video. Lo voy a dejar para el video del canal secundario Sudamérica 2.0. Así que van a tener que ir a ver ese video si quieren saber qué dijo Luchito Suárez. Seguimos. Arrancó bien el primer tiempo Gremio. Creo que quizás un empate hubiese sido justo en ese primer tiempo. Porque miren la jugada que se come acá el delantero de Inter. Miren la jugada. Era gol. La sacan la línea muy bien el defensor de Gremio. Pero era gol. Y acá otro gol que se come Gremio también. O sea, si se dan cuenta, mínimo hubo dos chances claras para cada uno. Por lo tanto, la defensa estuvo bastante flojita en cuanto a lo que es defender el arco. Bastante cediendo la pelota. O sea, cedieron bastantes espacios ambas defensas. Y en ataque estuvieron muy bien. Pero les faltó la efectividad. Ese toque final les faltó a ambos dos. Entonces, obviamente Gremio fue más efectivo. Y por eso se terminó llevando el partido. Pero creo yo que Inter tampoco jugó mal. O sea, no me pareció. Acá estamos viendo el primer gol. Gol de Viña. Un golazo. Es un golazo de Viña. Mirá dónde la pone nomás. Le pega con rosca de segundo palo. De pique al piso. O sea, para que pique y se le complique la llegada del arquero. Y es un golazo. Es, para mí, si no está entre los mejores goles de esta fecha del torneo Gabucho, pegan el palo. Porque la verdad es un golazo. Es un auténtico golazo. Y mientras tanto, Adrien se seguía luciendo. En lo que fue el segundo tiempo también ya. En los primeros minutos sufrió mucho el partido Gremio. Lo vuelvo a repetir. Gremio en ningún momento tuvo el partido controlado. Pero bueno, los clásicos se ganan. Ya saben cómo son las cosas. Los clásicos tenés que ganar el partido. No te queda otra. Acá, probando de afuera del área también. Por momentos pateando mucho de afuera del área. Entró muy bien el uruguayo Carvalho. Que, como les dije, lo vamos a analizar en el otro video. Pero me gustó mucho, en líneas generales, el mediocampo y el ataque de Gremio. Creo que generó bastante. Al igual que Inter. Me pareció que las defensas estuvieron medias flojas. Porque, de hecho, sufrieron bastante. Lo vuelvo a repetir. Pero bueno, Luchito Suárez también intentó mucho. Tuvo dos o tres situaciones de gol claras. Acá, por ejemplo, un bombazo de afuera del área. Creo que es Cristaldo el que patea. ¿Qué bombazo? Ah, no, no. El número 8, creo. Un bombazo de afuera del área. Muy bueno también. Un excelente disparo. Y en líneas generales, creo yo que el Gremio mereció un poquitito más. O sea, la dominó más la pelota. Y si bien es cierto lo que les dije, que Inter lo neutralizó muy bien y supo cómo dañarlo en los momentos exactos. Miren, acá otra vez Adrián siendo figura, sacando una pelota muy buena de pique al piso, de un cabezazo muy bueno. El número 23. Acá, esta es la de Luchito Suárez. Luchito Suárez tirando una rosca muy buena. El número 23 creo que es el central de Gremio, si no me estoy equivocando, que se come un gol hecho. Igual está en offside, así que para que lo sepan. Acá, otra gran jugada picando a la espalda de los centrales de Internacional. Inter sufrió mucho estos centros venenosos a la espalda de los centrales. Lo sufrió mucho todo el partido. Al igual que Gremio también sufrió estos contragolpes quedando mal parado. Gol de Alan Patrick. Un golazo. Patrick y un golazo hermoso. De la única manera que podías vencer a Adriel era de esta manera. Pateando de afuera del área y sacudiéndolo sin importar que pase. Ahora, ¿terminó 1 a 1? No. Faltaba este gol. Miren lo que fue este gol. Este gol es un golazo de Felipe Carvalho. Increíble. Increíble. Locura total, la verdad. En el minuto 48, o sea, adicionaron 5 minutos. Minuto 45 fue la... Fue cuando adicionaron los 5 minutos finales. 3 minutos después, gol de Gremio y yo no lo podía creer. O sea, les juro que me fui 5 minutos, volví y había metido el gol de Gremio. No lo podía creer. Terrible. 2 a 1. Ganó el equipo de Renato Gaullo. Ganó el equipo para mí que juega mejor de los dos. O igual, de todas maneras, creo que Internacional lo hizo un mal papel. Me pareció digno lo que hizo hoy dentro de la cancha. Quedó en segunda posición. Veremos si lo pasa o no. El Ipiranga. Ipiranga va a jugar la última fecha contra Gremio y está con 17 unidades a dos puntos de Internacional que está con 19. Así que, si Ipiranga le gana a Gremio e Internacional pierde su partido, lo va a pasar. Pero bueno, no sabemos. Lo importante es que hasta el momento Gremio Internacional y Piranga y Casias son los cuatro equipos que van a jugar las semifinales hasta el momento. Queda una fecha más. El miércoles Copa Brasil. Por supuesto, vamos a estar en el canal secundario cubriendo lo que haga Luchito Suárez y Cristaldo y también Carvalho si tiene minutos. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este resumen. Si es así, recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse al canal si son nuevos y cómo no nos veremos en este video. Un abrazo a todos. Vamos a ver. Así es papá. Chau, chau.